El Espectro Así es, muchos dicen que no me conocen, que no saben quién soy, que qué número de espectro soy, soy el hijo del espectro, el que está poniendo en alto este gran legado que cae en mi espalda, el que se viene y se parte la madre donde se para, así se lo demuestra a la gente, enfrentándome a grandes estrellas, ella, Pac, Blue Demon, no cualquiera se enfrenta a ellos, y yo me los he enfrentado, y la gente lo sabe, y por esta ocasión, Demus, prepárate güey, porque vengo por ti perro. El Espectro El Espectro